Martín Salgue, Tamara Bella. Martín, la pregunta para vos dice... ¿Cómo se le dice habitualmente a un flan con dulce de leche y crema? Qué rico se dice. ¿Cómo se le dice? O sea, ¿de qué tipo es el flan? Ah, perfecto, un flan mixto. Correcto, Martín Salgue, Tamara Bella. Tami. Vamos. ¿Cómo se le dice a los asientos que hay en las plazas? Bancos. ¿Eh? Bancos. Correcto, Tamara. Martín Salgue, ¿qué canción es esta? Escuchá. A ver. Escuchá. Abrir las orejas, no los ojos, porque los tiene tapados. Pero escuchá. A ver. ¿Qué canción es esta? El nombre de la canción. Es un temazo. Voy acá, Gladys. Gladys lo recontraza. Claro. A ver. ¿Qué canción es? De que no quieras ya venir. Escuchá. ¿Cómo se llama? El intérprete es, bueno, para mí de los mejores de la historia. Clásico es. Ey. A ver. Ey. Escuchá. Uy, qué romántico nos pusimos a la tarde. Sí, claro, déjala tos. Falta el perfume. ¿No la tiene? ¿Qué canción es? De tu piel por donde anduve. ¿Cómo que no la tiene? La silueta. Martín, escuchá. A ver. Ah, sí, te escucho. Es un temazo. Sí. Es un temón. Claro. Romántico. No, no. No, no, pero... Dale. ¿Qué canción? Pensaba, dale. Las rosas. ¿Eh? A ver. Yo te digo carnaval. Ahora, las rosas. ¿Qué dijo? A ver. No, 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 no. Sacá, atención. Sacá la cortina. Dijo las rosas. No, 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 no. Lo escuché bien. Las rosas, dijo, sí. Dijo las rosas. No, te pido mil disculpas, me confundí. Perdón, producción me está diciendo que dijo otra cosa antes. ¿Qué dijo antes? ¿Qué dijo? A ver. ¿Qué dijo, León? ¿Qué dijo? La correcta, claro. Sí, 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 sí. Claro, la correcta, perfecto. Matami. Ah, claro, que no dijo ningún verbo antes. Dijo las rosas. Dijo las rosas. No, 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 no se escuchó. Llora las rosas. No, 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 no. Llora. Yo escuché las rosas. Está la repe, ¿eh? Sí, yo también, ¿eh? ¿Tenemos, por favor? ¿Puedes poner ese momento? A ver, dale. ¿Llega a no ser que dijiste un verbo antes de las rosas? Dije llora, te lo juro. Y la caída va a ser peor. No, 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 no se falta. No, pará, Lau. ¿Qué? No, no, llora las rosas. Llora las rosas. A ver lo que dijo, poné de vuelta ese momento. Yo escuché las rosas. Yo también, ¿eh? Yo también. ¿Usted también, locutor? También, escuché. La maravilla también. Yo también. ¿Qué locutor te odio? ¿Qué locutor te odio? A ver. A ver, ¿qué dijo? Yo te digo carnaval, aprendí. ¡Llor a las rosas! ¿Qué dijo? Bien, Martín, ¿eh? Bien, Martín. Llora las rosas. Con claridad se escuchó. Sí, lo dijo. Fuerte y claro. Sí, sí. Fuerte y claro. Sí. Lo dijo correcto. Muy bien. Correcto. ¡Vamos! Salve. Vamos a foco. Sí, la respuesta fuerte y clara, por favor. ¿Qué canción es esta? Escuchá. A ver. Escuchá. ¡Oh! ¡Oh! Es que todos conocemos el tema. Claro. El tema del tema es saber cómo se llama. Sí, sí. El título correcto. ¿Cómo se llama? Sabemos quién lo canta, sabemos la letra. Sí. ¿Cómo pasás de la fiesta en Chape? Ya. ¡Bésame! ¡En el oído! ¡La maravilla! ¿Cómo se llama? No es al oído. A ver. Esa parte no me gusta. Bésame la frente. Raro. Cierra. Raro. ¿Qué dice? ¡Vamos, Likki! Bésame mis cargos y mis flores. Sí. Tus gotitas de colores. ¿Cómo dice Bauti? Bésame la lluvia. No, en esta, en esta. Tela. Bésame. ¿Me dirías que voy de brindar? No, de brindar. Como los chicos. Escuchá. Que lo logré. Bésame el torrente de ilusiones. Bésame todas las pasiones. Bésame mi río. Eso. Hasta su desembocadura. Pero al final, pará. Bésame mi vida y mi ceniza. Me dirás que voy de brindar. Bésame mis días y mis noches. Y mi cielo a pleno sol. Y mi cielo a pleno sol. Está buscando, está buscando. Qué temazo, eh. Qué temazo, eh. Tamara. A ver. Silau, es de Ricardo Montaner. Es que no hizo la cábala por eso. Pero, Tami. ¿Cómo se llama? A ver. Es de Ricardo Montaner y se llama Bésame. Tamara. A ver. Silau. Tamara. Silau. Tami. Silau. Correcto, Tamara. Gladys Florimonte va a hacer la pregunta de novelas. No, no, no. Atención, Martins, ¿cómo que no? Sí, claro, ¿cómo que no? Gladys, ya. Fácil, eh. Preguntas fáciles. ¿Cómo fáciles? Por favor, Gladys. Re fácil. Por favor, Gladys. Para Martín. Bien. ¿Cómo era el nombre del personaje que interpretaba en Son Amores? ¿Ah? ¿Quién? Mariano Martínez. Mariano Martínez. ¿Cómo se llamaba? El personaje que interpretaba Mariano Martínez en Son Amores. Ay, me quiero matar. ¿Cómo era? ¿Cómo no lo sabés? No, ese no es el nombre. No, pero hacía este paso. Yo me acuerdo, escuchá. Sí, cantaba, claro. Sí. Fácil. Gladys. ¿Qué? La llamada mía. Cinco segundos, Martín. No, para, pero en pista. Hay pista, siempre hay pista. Siempre hay pista. Sí, la sabés, Martín. Siempre hay pista. ¿Cómo se llamaba el personaje que interpretaba a Mariano Martínez en la serie Son Amores? Todo el mundo lo sabe. Claro, todos los seres que vienen y se van Son Amores. Tres, dos, uno, Martín. No, 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 no Rey Sol Marqués. Rey Sol Marqués. Con las extensiones, Martín. Martín. No, no, no. Martín. No, no, no. Ya sabes. No, no, no. Lo que sí, mandale un beso a Mariano Martínez por haberle hecho esto. María, disculpate, he sido en TikTok. No, 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 es un capo. No, 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 qué momento. ¡No! ¡No! No, no, pero no. No. Me da miedo. Me pone por nada a la cabeza. Mira qué estás. Ahora, la pregunta de novela para vos dice. A ver. ¿Quién interpretó el personaje del padre Coraje en la telenovela que llevaba su nombre? A ver. Facundo Arana. Muy bien. ¡Correcto! Sí. Pero, Martín, la pregunta para vos dice. ¿Con qué parte del huevo, el huevo, se hace el merengue? Claro. ¿Con qué parte del huevo? Claro, claro, sí, 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 sí. Sí, ¿con cuál? Esperá, 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 qué pienso, ¿eh? Claro. Esta es traicionera, ¿eh? Esperá, esperá. A ver. El flan es con la yema y el merengue es con la clara. A ver. Martín. No, no miras que es mi firme, no, no puede ser. A ver. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Será? ¿Qué hay? No, 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 no. El merengue es con la clara del huevo. No chicas. Es con la clara del huevo. ¿Me estás jodiendo? No, todavía falta, ¿eh? ¿Qué? Todavía falta. ¡Correcto, Martín! ¡Vamos! Correcto, Martín, salvo la pregunta. Tamara, para vos, dice. Dale. ¿Cuántos minutos, cuántos minutos son siete horas? A ver. ¿Cuántos minutos son siete horas? ¿Cuántos? Pensa. ¿Cuántos minutos son siete horas? Tamara, cinco. 360 minutos. A ver. Ay, 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 cámara. Ay, ay, ay. ¿Dijo bien? ¿Sabés que la cámara la sabe? Me acaba de hacer un gesto. Ah, lo hizo. Es correcta o no es correcta. Ah, dice que. Ah, ok. Bueno. Tamara. Sí, Lau. A ver. ¿Qué cuesta, Tami? Eso no es. Es. Ay, ay, ay. A ver. Es. 360. Sí, Lau. Tamara. Sí, Lau. Abrí los brazos, Tamara. No. ¡Siete horas! ¡Siete horas! ¡Siete por seis! ¡Siete por seis, cuarenta y dos! ¡Claro! ¡Estás bien! ¡Seis por siete, cuarenta y dos! Eran cuatrocientos veinte minutos, Martín. ¡Claro! 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 Te voy a describir una persona, me tenés que decir quién es. Sí. Escuchá. Es actor argentino, protagonista de la película El secreto de sus ojos. Sí. Y a su hijo lo apodaron chino. ¡Ricado Darín! ¡Correcto! ¡Vamos! Bueno, qué festejo. Perdón, no quiero perder. ¿Cómo la vive, eh? Tamara. ¡Tremendo! La pregunta para vos dice. ¿Cuánta energía? ¿Cuánta energía? Patala, difícil, eh, difícil. El ex conductor de TV. Es muy conocido por comer cualquier tipo de bicho. Marley. ¡Correcto, Martín! Sí. La pregunta para vos dice, ¿cuántos años se tardó en construir la gran muralla china? Nada, nada, me estás jodiendo. ¿Cuántos años? No, no, no puede ser. Pero tiene que saber. Es fácil. ¿Quién lo sabe? Entre que llegaron materiales, el corralón. No, ¿qué es eso? ¿Cuántos años se tardó en construir la gran muralla china? No, no, no. Claro, eso es un montón eso, eh. No, 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 no. Tremendo. A ver, todo el mundo lo sabe. No, lo sabe todo el mundo. Hacé encuesta. Hacé encuesta. ¿Cuántos años, Martín, 5? En cuarto grado. Cuatro. En cuarto grado, dale. Tres. ¿Te la acordás? Tres. Dos. Dos. Uno. 50 años. Tiempo. ¿Tú respuesta, Martín? No, no puede ser 50 años, un montón para una muralla. No, no puede ser. Sabés que te quedaste recontra corto. No, era 100. Sabés que es el doble de lo que acabás de decir. No, te puedo. Ay, no. Sabés que es muy larga la muralla china. Martín, tu respuesta es. Dale, a ver. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ay, por favor, ¿podemos verlo de vuelta con audio? ¿Cómo sufre? ¿Cómo quedó? Está congelado. Sí, no se quiere ni mover. Está congelado. Mira de vuelta, pero con audio, ponelo, por favor. A ver, a ver, a ver. Así que ahí a Martín. Tamara, veis ya la pregunta para vos, dice. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? A ver. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué año? Claro. Claro. Pensá bien. Sí. Es un año. ¿Qué año? Es que cuando te lo dio vas a decir, oh, lo escuché 20.000 veces. Claro, seguro. Tami, ¿en qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? No, no, estoy confundida con las guerras, te lo juro. A ver, ¿qué año fue? Acá pifías, vas a ver. Pará vos, eh. Arriesgáme. Tami, cinco. Dale. Cuatro. Arriesgá, dale. No, no sé, no sé. Por favor. Vamos. No, no quiero decir una fecha que después me... No. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay. Ah, dale, dale, arriesgáme. No sé. Dale. Ah, mirá. Dale. No. Dale. No, no, no. 1.853. Es un montón. Tamara. Bueno, mi respuesta es... 1853. 1853. Eso dijo. ¿Qué cosa hay? Tami. Sí, la. Mi respuesta es... A ver. Ay, ya abre los brazos. Y ya sabe, me parece, sí. Se la ve o no. Ay, esta es la peor parte. No. Fue en 1939, Tamara. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Tamara Martín Salve. Qué caída. La pregunta para vos dice... Dale. ¿En qué año fue electo presidente? ¿En qué año, Martín? Sí. ¿En qué año fue electo presidente de nuestro país, Domingo Faustino Sarmiento? Ah, mirá. Domingo Faustino Sarmiento. ¿En qué año fue electo presidente de Argentina, Sarmiento? ¿En qué año fue? A ver. ¿Eh? Re fácil. Claro. ¿Quién? Lo escuché del final. ¿En qué año? ¿Eh? ¿Quién? Martín. Domingo Faustino Sarmiento. ¿En qué año fue electo presidente? Cinco. Upa. Cuatro. No sé yo. ¿Qué año fue? A ver. Y arriesga un año. Arriesga, dale. Tres. Vos sabés que ya estás muy cerca. Uno. Mil ocho. Pará, presidente. Claro. Uy, qué burro, ¿eh? Sarmiento. Claro. Mil ocho es qué. ¿Qué año? Mil ocho. A ver. Mil ocho. Ay, ay, ay. ¡Noventa! ¡No, pifié! No, pifié. Por favor, Drago, Bounty, Cordobés. No, 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 chicos. Que vengan los hombres del equipo. No, 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 no. Los forzudos del equipo. Qué momento, ¿eh? Mil ocho noventa. Vos sabés que igual, te digo una cosa, le erraste por veintidós años. Claro, estuvo cerca. O sea, fueron veintidós años antes. Sí, sí. No tuviste tan... No, tan mal no. ¡Tan! Andaba por ahí. Martín. Lau, arranca dos, mané. Saludalo a Sarmiento. Lo único que te pido, por favor, por ese error que tuviste. Pedíle perdón a Sarmiento. Perdón, Sarmiento. Fue en 1868. ¡Martín! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! En nombre de Sarmiento y de todos los próceres argentinos... ¡No, Sarmiento, la apunto! ...y de todos los presidentes que pasaron por el país, abrí los brazos a Martín. ¡No, no, no, no! ¿Tu respuesta es... ¡No, no, no! ¡Qué momento, eh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y encima la lluvia ahora! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Cada vez más! ¡Ey! ¡Mirá lo que es eso! ¡No! ¡Ay, no! ¡Es interminable! ¡Le quedas todo pegado! ¡No! ¡Ay, no! ¡Mar! ¡Mirá cómo quedó ahí! ¡Marchu! A ver, ¿está bien? Eso te queda hasta el domingo, ese papelito. ¡Sí! ¡Marchu! ¡Mami! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Marchu, perdón! No fue... Yo no... Te juro que... Es mucho, mirá. Yo te lo hubiese dado por válida, eh. ¿Dónde está Sarmiento? Mirá cómo lo hacía Martín. A ver, a ver, a ver. Así caía Martín. ¡Salve! ¡Ha ganado Josefa de Palermo, que era la socia telefónica de Tamar! ¡Ay, no! ¡No! ¡Mirá cómo cayó! ¡Mirá cómo! ¡No! ¡Con la cara de costado! ¡Tremendo! ¡Subilo! ¡Bajalo! ¡Bajalo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay, no, no pudo, pero ni poner los brazos! ¡No, no, no! ¡Fue de las mejores caídas que vimos! ¡Fue de lleno, con todo! ¡Mirá! ¡Y subilo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay, eso me encanta! ¡Mirá! ¡Oh! Aparece el nuevo. ¡Y baja! ¡Y ahí desaparece, mirá! ¡Con la boca abierta! ¡No! ¡No! Y en la puerta de parecidos por un viaje a Europa a ver quién está. ¡Bienvenido! 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 ¿O es tu look? Estoy vestido como la persona que me parezca. ¡Ay, me encanta que se vengan lukeados! ¡Bueno, bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mirá bien ahí! ¿Quién es? ¡Qué ojos, eh! ¡Pará! ¿Te dicen que te pareces? ¡Sí, me dicen mis amigos! ¡Te dicen tus amigos! ¿Y te anotaste o te anotaron? ¡No, me anoté! ¿Te anotaste? ¡Sí, por la página! ¡Por un viaje a Europa, además! ¡Ojalá! ¡Ay, ay, ay! ¡Te anotás en el 3ctv.com! ¡Ya estamos muy cerquita de las finales, eh! ¡Se viene! El 3ctv.com como él. ¡Míralo! ¡A ver quién es! ¡Mirale todo! ¡Sí! ¿Hay algo que me hace acordar mucho? ¡Sí! ¡Mucho! ¡A ver! ¡Alex de Shakira! ¡Gerard Piqué! ¡Ah, bueno! ¡Puede ser! ¿Sos? ¡Los ojos! ¡No! ¡Ay! ¡A ver! ¡Mira! 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 Detenimiento. Drago. Tamara Bella. Gladys. Miran bien. Analizan. A veces los parecidos no tienen que ser contemporáneos. A veces uno puede ir 30 años para adelante y 30 años para atrás. ¡Ah! O sea, él es como la versión de alguien más joven. Más joven, sí. ¿Quién? Un Tom Hanks. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Hay mucho de Tom Hanks! ¡Hay algo, sí! Bueno, digo, hay mucho y usted me dice, hay algo. Lo que usted lo tira abajo. Para mí hay algo. No coincide que hay mucho. Tiene los ojos llenados. Tiene los ojos llenados. ¿Para usted hay poco? Para mí hay poco, sí. ¿Poco? Es muy exigente el locutor. Igual nunca empocó una. Desde que estamos en el aire, el locutor nunca empocó una. Yo tengo uno igual, ¿eh? No. No sos, entonces, Tom Hanks. Tenía sensación del locutor. ¿Viste? Puede ser que sea periodista. No va a responder. Ah. Va directo, hay que arriesgar. ¿Quién? Fabián Doman. ¡Ay! A ver. ¡Ay, Gladius! Está muy bien. Para porque el look va, ¿eh? Mira el traje. Claro. Mira el traje que se trajo. Sí. Y mira el chupín que se trajo. Muy Fabián. Ah, muy Doman, sí. Muy Doman. ¿Sos Fabián Doman? No, soy Fabián. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Para venir. Quiero que te vean bien. Ahí. ¿Quién es? ¿Quién es, Tami? Me da la sensación como que es yúdica. ¿Yúdica? Sí. ¿Sos yúdica? Qué sensaciones raras están. A mí se me vino otra persona. Es alguien... Mirá. Mirá los ojos claros que tiene. Es alguien que está en el estudio. Es alguien que tiene esos ojos. Sí. Es alguien que también tiene el pelo morocho. Ah. Y tiene las cejas como muy delineadas. Así, como bien marcadas. Bien. Lau, yo ya lo tengo. ¿Sos? Perdón. Mirá. Hernán Drago. Mirálo a Drago. No me respondas. Mirá. A ver. Y míralo a él. Y míralo a Drago. Sí. Mirálo a él. Pará. Él está sin maquillaje. Drago, mirá. Tiene tapajera seguro. Sí. Un tonalizador también. Sí, hay bastante. Polvo. Sí. Hay como un brillo labial. Y para mí, un arqueador de pestañas. Ah, también. Ah, sí. Un poquito de rímel. Un algo ahí. Un poquito de rímel, eh. Un algo ahí. Sí. Y a ver, mirá para arriba, Drago. Un delineado blanco para que resalten los ojos también. Ah, tiene razón, eh. Me atrevo a decir. Mirá, de verdad. Me atrevo a decir. Mirá. ¿Sos Drago? Me encantaría, pero no. No. Tampoco. ¿Quién, Lola? Mmm. Yo creo, por cómo está vestido, su color de ojos, su pelo, su peinado. Me parece Guido Casca. ¿Quién? Guido. A ver. ¿No? ¿Sos Guido? Un aire. No sé Guido. ¡Ay! ¡Ay! Tampoco. Pero parás. Si sos conductor, estás mal, pero no tan mal, diría Guido. O sea, ¿sos conductor? Sí, ya tengo que ser conductor. ¿Te puede decir algo? Sí, sí, sí. ¿Sos o no sos conductor? Ya lo tengo. Soy conductor. Ok. ¡Ah! ¡Ah! Martín Salve, que dice, como que lo tiene, mira. Míralo bien, Martín. ¿Quién es? Es conductor, yo te digo una cosa. Sí. Bautista no arriesgó. Acá hay un... Acá hay alguien que se quedó muy enojado con que vos otra vez le ganaste. Está re caliente, ¿no? Hay tensión. La pregunta es... No, pues es el que le copa, pero no le copa. No, no, no. Yo lo conozco y no le copa. No le gusta, ¿no? La pregunta es, ¿vos estás para una revancha hoy? ¿En qué? ¿En las dominadas? ¿En lo que te ganó, Bauti? Que te lo vuelva a refregar en la cara. No, pero por eso. Jueguemos otra cosa. Ah, mirá. Tengo la soga. Tiene miedo, ¿eh? Y tengo las dominadas. ¿Pueden bajar, por favor, la soga? A la soga sí le juego. Ahí nos jugamos y me parece que es justo el juego. A ver quién gana. Ok. ¿Pueden bajar la soga, por favor? Para mí la revancha es revancha. ¿Eh? No, la revancha es la revancha al mismo juego. O sea, dominadas y... O sea, podemos hacer dominadas y soga. Apa, apa. Sí, sí, sí. Bueno. Ira y vuelta. Ira y vuelta. Ahí va. Ahí va. Ahí trato. Martín, ¿quién es? Míralo. A ver. Míralo, ¿quién es? ¿Te pones al lado un segundo, Lau? Me pongo al lado. Porque creo que lo tengo en dupla, ¿eh? A ver. Ah, sí. A ver. ¿Acá? ¿Juntos? Sí. ¿Fueron compañeros? No. Sí, sí. ¿Quién? Sí. ¿Es Ángel de Brito? No. ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo del Moro! ¿Santi del Moro? Sí. ¡Sí! Mirá, Santiago del Moro. Ah, ahí va. Ahora sí. Mirá. Tráeme una hoja blanca, por favor. Es Santiago de Brito. Mirá, vos mira ahí. Vos mira ahí. Ok. Sí. Ahí va. Sí, sí, sí. Poné la música de infama. Sí, por favor. Mirá. A ver. Ay, espérate ahí, eh. Pará, porque quiero que el jurado vea bien cada uno de tus rasgos, de tus gestos, todo. Mirá. Sí. Mirá los ojos, la forma de las cejas. Sí, es igual. La forma de la nariz. ¿Cómo? Hasta cómo sonríe también. Pará, eh. A ver, a ver. El fondo. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está. Bien. Mirá. Uy, pará, no te muevas, que se me va... Que entro yo en el plano, eh. Claro. Ahí está. Sí, sí, es Santiago de Brito. Uy, pará, estoy tapando mal. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Sí, hasta la forma de reír, eh. Sí. Es igual. Es Santiago. Es verdad, mirá. O no que es rey Santiago. Tiene, tiene, sí. Sí, sí, sí. Pero lo ve. La forma, mirá. Sí, mirálo, mirálo bien. Sí, sí. Santiago del Moro, chicos. Mirá, qué bien, eh. Sí, 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 sí. En la puerta de los parecidos átics del Moro. A ver quién más está por un viaje a Europa, eh. A ver quién vino. Bueno. Bienvenida. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver. Adelante. Ya está Bautista con el desafío en mano. Me gusta. Ya está Bautista. Upa. Se viene, se viene el superclásico. Sí. Mirá. A ver quién es. Lourdes. ¿Quién es, Gladys? Ah. Sí. Puede ser Lourdes Sánchez. Lourdes Sánchez. No. No. A ver. Laura Novoa. No. No. Tampoco. Ah, sí, 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 sí. ¿Quién, Martín? La Tigresa Cunha. La Tigresa Cunha. No. Tampoco. ¿Pero estás por el rublo de la actuación? No. ¿Del deporte? Sí. Ah, bueno. Ah, para. ¿La locomotora? A ver. ¿Eso es una locomotora? Mira, arriba, arriba. Del deporte. Gaby Sabatini. No. A ver, ¿quién? No. La Peque Pareto. Es una leona, ¿eh? Es una leona. ¿Quién? A ver, mire para arriba, ¿no? Una de las leonas. Una leona, sí. ¿Sos una de las leonas? ¿O eras? Sí. Joque y Luciana Aymar, la que me conozco. ¿Sos? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Para de este lado, ahí, de ese lado. Ahí, ahí, ahí. Es verdad. Quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Para, mira cámara. Mira cámara, mira acá, mira. A ver, a ver. Yo la quiero ayudar para que... Ahí está. Para que el jurado la vea bien parecida por un viaje a Europa. Mira. ¿Está Santiago del Moro? Sí. ¿Ya está del Moro ahí? Está ahí, mirá. Está del Moro, que es muy del Moro. Muy, mirá. Sí, pero le dijeron Yudica también, eh. Sí, sí. ¿Está Luciana Aymar? ¡Vamos, Lucha! ¿Está Lucha Aymar? ¡Capo! ¡Qué genio! Campeona absoluta. Mirá quién está. A ver. ¿Quién vino? A ver. ¡Sí! Ah, mirá qué onda tiene, eh. ¿Ya sabe, Martín? Sí, obvio. Uy. Idéntico. A ver. A ver, mirá. ¿A quién se parece? A ver. Mira. ¿Quién? Es igual, eh. ¿Sí? Sí. Para mí es Eminem. A ver. ¿Es Eminem? No. 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 Ok. A ver. ¿Quién es? ¿Quién? Es igual, chicos. ¿A quién? ¿Ema no ir de qué personajes? ¿Eh? ¿Ema no ir de qué personajes? ¿Sos ese? Podría ser, pero no. No. Igual. Ok. No es. ¿Tiene pinta de boxeador? ¿Boxeador? Sí. Hice boxeo. ¿Hiciste? ¿Pero el personaje hizo boxeo? ¿Cómo? No, no, no. Hice boxeo, pero no. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Tenía. No, claro. No, después charlamos de eso, pero pará. Pero escuchá. ¿Sos el cantante de Coldplay? A ver. Tampoco. No. Ok. No es. Es algo de Vigo Mortensen. No me sale el apellido. ¿Vigo Mortensen? Sí. Es algo de Vigo. ¿Sos? Varios, pero no. Varios parecidos, pero no. No. No es. A ver, pará. No, a mí se me va a cantar. No sé por qué se me fue al cantante de rock. Sí. ¿Es cantante? ¿Es cantante? Cantante puede ser, pero rock no. ¿Rock no? Ah. Ah, pero sos cantante. Ya sé. Ah, lo tengo, eh. Ah, pero ¿cómo? ¿El personaje es cantante sí o no? Sí. Ok. A ver. Sí, sí. ¿Quién? Maluma. Ah. Está lleno de tatuajes. Maluma Baby. Ya sé. También, pero no. No. Lo tengo. ¿Quién? El polaco. ¿Eh? El polaco. ¿Sos? Sí. ¡Ah! ¡Sí! ¡Mirá! ¡El polaco! A Paula aparecido, mirá. ¡Sí! ¡Sí, señor! Uy, ¿para qué? Tratemos de imitar la foto. Mirá. A ver, a ver, a ver. Apoya. No. Ahí. Ahí va. Así como que pones esta mano. Apoyalo. Ahí. Así. Y mira para ahí. Mira para adelante. Mirá, ahí. Sí. El polaco. ¿Se parece? Sí. ¿Sabés que sí? Tiene, eh. Mirá. Es verdad. Es el polaco. Querés ver la vida con más alegría. Usa nuevo. Higienol con tecnología. Ya se viene el que hay, eh. Con tecnología esponjada que siempre, pero siempre rinde más. Sí, Lau. Higienol. Mirá. Cuando sos un Higienol con tecnología esponjada, rendís más y ves la vida con optimismo. ¿No funcionó? El amor es así. Si querés una relación larga y fiel, me tenés a mí. Hacé que tu familia vea la vida con optimismo gracias a la tecnología esponjada de Higienol. Higienol. Siempre rinde más. Una marca de softies. Ya está listo Bautista. Con la soga se viene el desafío. A ver. Pero está Martín Salvo en Martín. A ver. ¿En la puerta de qué hay? A ver. ¿Qué hay? 40 segundos para decirle a Lola Becerra qué hay. Mira. ¿Quién es y qué está haciendo? A ver. Buenísimo. No. No es cualquiera. Este tiene su nombre. Claro. ¿No? ¿Y qué está haciendo? ¿Quién es y qué está haciendo? Ah, está bien. Sí. Es buenísimo. ¿Estás listo Martín? Perfecto. Preparado. 40 segundos Martín Salvo en Lola Becerra. Hay socios telefónicos del otro lado. Ya. Dale. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver. ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué? Una espada. ¿Pero quién es? Eh. A ver. Lo hace muy bien Martín. Sí, claro. ¿Pirata? Sí. ¿Pero cuál? ¿Quién es? ¿Qué pirata? Jack Sparrow. Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? A ver. Eh. ¿Quién es y qué está haciendo? Sacándose los mosquitos. A ver. ¿Quién es y qué está haciendo? Dale. Ay, ay. Bien, bien, bien. No sé. Pegándole. A ver. ¿A qué? Sí. A ver. Dale. A los mosquitos. Sí. 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 Hay una mosca, hay una mosca que está en el estudio, que Hernán Drago se llama. Vaya, vaya a darle. Moscardón. Sí, vaya, vaya. Un moscardón. ¿Molesto? Gladys. Vení a ver, por favor, qué hay. Tamara, ¿ves? Ya se coloca las gafas. No puede ver, eh. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, eh. Mirá. ¿Quién es y qué está haciendo? ¿Quién es? Sí. ¿Y qué está haciendo? Ah, bueno. O sea, vos fíjate, ¿quién es? Clarísimo. Clarísimo, sí. Vení un poquito más acá. ¿Y qué está haciendo? Vení más adelante, claro, es que él no habla. Bueno, no puedo decir mucho. No, no, no. Pero mirá lo que tiene en la mano. Y lo que está haciendo. Y lo que está haciendo. Claro. ¿Y quién es? Gladys, Tamara, preparados. Dale. ¿Listos? 40 segundos, ya tiene un punto salvo con Lola. Muy bien. Ya, arranca. Dale. A ver, ¿quién es? Máscara, sí, ok. ¿Quién es? Pero, claro, ¿qué? Claro, ¿quién es? ¿Qué es? Batman. ¿Qué está haciendo? Dale. El Guasón, el Guasón. Claro. Correcto. ¿Quién es? ¿Y qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está martillando. Está rayando queso. A ver. El Mimo rayando zanahoria. ¡Sí! 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 Pará, vienen muy afilados estos equipos. ¡Qué bien están hoy! Que pasen Mimo, por favor, adelante. Como rayas zanahoria. Vaya, vaya, vaya. ¡Uy! Venga, 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 venga por acá. ¿Sabes qué también? Dele con el rascador. ¿Hay un señor Hernán Drago? No. Por ahí, usted pase, usted pase. Y dele con el rascador. Pausa muy cortita. Seguimos con el que hay. Ya venimos. Dale, dale, dale. ¡Están muy buenos! ¡Sí, tremendo! ¡Ay, ay, ay! En la puerta, ¿de qué hay? Está Lola Becerra, que no ve nada. Martín, salve. Mirá. ¿Quién es? ¿Y qué está haciendo? Mirá. ¿Quién es? ¿Qué está haciendo? Mirá. A ver. O sea, ¿quién es? Se ve. Claro. Pero mirá lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Para hacer una tarea complicada. Sí, claro. ¿Preparado? Dale. Le da con fuerza. ¿Listos? 40 segundos. ¿Quién es? ¿Y qué está haciendo? Ya. Dale. A ver, ¿quién es? Un japonés. Bueno. ¿Japonesa? Sí, sí, sí. A ver. Sí. ¿Haciendo qué? ¿Quién es? ¿Y qué está haciendo? Ah, y agarrá uno, sí. ¿Qué está haciendo? Bueno, pero ojo. Claro, cuidado. Que huya, bueno. Sí. Corriente. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Quién es y qué está haciendo? Pelando. ¿Qué? A ver. ¿Qué? Pelando. ¿Pelada? A ver. ¿Rapada? No, es lo anterior. ¿Pelando qué? Pelado. ¿Quién es y qué está haciendo? Rapado, rapando. Dale. ¿Pelando? ¿Pelando qué? Pelando cable. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bien, ¿no? Difícil. Difícil. Mirá. Mirá, por favor, Lola. Adelante. Muy bien, Lola. Perdón. Adelante, por favor. Por favor. ¿Yo te di una cosa con esa herramienta? No. ¿Con esa herramienta? No, no, no. No, no, no. ¿Hay un señor, Hernán Drago, por allá? Pase, por favor, búsquelo y dale con todo. Todo para él. Eh, Tamara, Gladys, venite, por favor, Gladys. ¿Quién es y qué está haciendo? ¿Cómo están hoy, eh? Es un gran equipo el de Lola con Martín Salgué. Lo tienen que hacer bien. Dale. Mira, Gladys. A ver quién es. ¡Uh! Ah, mira. ¿Qué está haciendo? ¿Quién es? O sea... Sí. Fíjate. Claro. ¿Por qué? Mirá, mirá. ¿Preparada, Gladys? Dale. ¿Lista? 40 segundos. Se prepara, Gladys. Tamara, Tamara, Gladys. Ya. Dale. Dale. ¿Quién es? Uy, sabés que lo sé bien. Ah, mirá. Un monje. No, no. Alguien de terror. Eh... Eh... ¿Quién es y qué está haciendo? No. Eh... 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 La mujer... La llorona. No. La llamada. A ver. No. Claro. ¿Quién es y qué está haciendo? ¿Qué es eso, Gladys? Por favor. A ver. Tiro, tiro. ¿Qué tiro? De la llamada. Dale. No, no. ¿Quién es? De la de terror, screen. Eh... ¿Qué son? ¿Qué son? Dale. ¿Qué son? No. No. No, 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 no. ¿Qué son los que están drago al fondo? Usted vaya. Claro. Vaya. Martín, salve. Vamos, Lola, eh. Lola. Si esto lo aciertan, ganan. Dale. Vamos, Lola. Vamos, Lola. Si lo aciertan, ganan. Martín, ¿qué hay? A ver. ¿Quién es y qué está haciendo? Mira. ¿Quién es? A ver. Bien. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Qué está haciendo? Pará, que tenemos que chequear esto. Claro. Ahí, ahí, ahí va. ¿Qué está haciendo? Sí. Eso, ahí va. Ok, preparados. Vamos. ¿Listos? 40 segundos. Martín, Lola, Lola, Martín. Ya, dale. Dale, dale, dale. ¿Quién es? Una pala. Muy bien. Escavando. ¿Quién es? Lo hace bien, eh. Sí. Lo hace muy bien. ¿Quién es? A ver. ¿Está bien eso? Ordenando. ¿Está bien eso que está haciendo? Escavando. ¿Quién es y qué está haciendo? Eh... ¿Quién es primero? A ver. Claro. Construyendo, constructor... ¿Eh? Eh... ¡Ah! ¡Ah! Casi. ¿Quién es? Construyendo una obra. Una obra. Construyendo una obra. A ver, ¿quién es? Arquitecto de obra. Ay, ay, ay. ¿Qué está haciendo la persona? ¿Qué está haciendo? A ver. Mirá. Dale. Dos, uno. Ay, con un barrio. ¡Ay! ¡Ay! Era un obrero. Era un obrero. Un obrero. Cocinando un omeleto, un panqueque. Mirá. Claro. Mirá. Pase, por favor, señor obrero. Era complicado. Perdón. El obrero tiene la bragueta rota. ¡No! Está bien. Me dieron eso. Está bien. Es farmacéutico. A ver. Pero... No, la farmacia. Claro. Está abierta, eh. Yo te digo una cosa. Esto me lo quedo. ¿Con esto? No. Le da a un señor llamado Hernán Drago. No lo mandé con él, ¿no? No lo mandé con él, ¿no? No lo mandé con él, ¿no? Horrible. Eh, a ver. Tienen la chance. Vamos, Gladys. Dale. 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 ¿Qué está haciendo? Mira. O sea, quién es, qué es. Sí, claro. Y mira lo que está haciendo. Muy bien. ¡Preparadas! Dale. 40 segundos, Gladys, Tamara. Si no adivinan, gana el equipo de Martín Colola. ¿Listas? ¡Ya! Vamos. ¿Quién es? Una princesa. No. La reina. A ver. Pero hacele la... Claro. Sí, la cara. Si te sale esa. ¿Quién es y qué está haciendo? A ver. Eh, una bruja. Sí. ¿Qué? Dale. Sí, una bruja. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Destornillando. ¿Qué está haciendo? A ver. Destornillando, cosiendo. Eso es. Sí, destornillando. La llave. Vamos, vamos. Envocando la llave. A ver. Abriendo una puerta. Abriendo un candado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es parte! ¡Han ganado los dos socios telefónicos! ¡Bravo! Abriendo un candado. Mirá, que pase, por favor. Mirá. Qué bien lo hizo. Adelante. Lo sacó. Adelante. Excelente. Este Hernán Drago. Vaya a ponerle el sombrero que le va a quedar muy, pero muy bien. ¿Querés participar por los previos increíbles? Recópate con esta promo de Chango y cargá tus productos en la web. Sí, Lau. Entrá a promochango.com.ar. Mirá. Chicos, hay más parecidos. Esparen que nos quedaron algunos. A ver quién está. Bienvenida. A ver. Hola. Buenas tardes. Perdón. Bautista, ¿ya corre la soga? Sí. ¿Te tenés fe hoy? Estoy siendo amigo de la soga. A ver si... ¿Pero te tenés fe? Más que el otro día. Ok. Te viene el desafío. ¿No querés probar algo? ¿Puedo hacer la cábala para probar? No me quiero romper. No me quiero romper probando. No, está bien. Hacé lo que... Ah, la cábala. Claro. Es su cábala. La cábala. Sí. Bueno. Probá así como un cachito. ¿Estás mejor que el otro día? Sí, estoy más descansado. Listo. Perfecto. Se viene el desafío. Salve. Excelente. Bautista, Bautista, Salve. Pero claro, para qué está el desafío. Vamos a corrernos para este lado ahí. Mirá. ¿Quién es? ¿Quién es ella? Mirá bien. ¿Quién se parece? Por favor. ¿Te anotaste o te anotaron? Me anotaron. Te anotaron. Quiero descartar a dos por las dudas. Sí. Pero para mí es otra persona. ¿Quién decís? María Eugenia Vidal. No. ¿Y otra? ¿Quién? Nay Aguada. Ah. Ah, buena Nay, ¿eh? Sí. No, tampoco. No. Ah, no es. No, es otra persona. ¿Qué rubro decís vos, Valentina, que es? No, es actriz. Yo también digo actriz. Sí. Cantante. Cantante. Julieta Venegas. Ah. No, tampoco. Era buena. Sí. Limón y sol. Influencer. ¿Drago quién? Actriz. Leticia Siciliani. Sí. Ah, es actriz. No, es igual. Si quemaste todo lo que ya estábamos pensando. Sí, es aquí. Sí, es aquí. ¿Por qué me decís que nunca adivinó una? Ahí tenés. Está bien, fue de una. Ahí tenés. Ahí tenés. Leticia Siciliani. Es que es igual. No, no, no. No puedo creerlo. Es igual. Muy bien, eh. No lo puedo creer. Idéntica. Idéntica Leticia Siciliani. Hay alguien más. Muy bien, eh. Hay alguien más. Uh, pará. ¿Quién está? Vos ya viniste. Ah, pará. Vino por la revancha. Yo me lo acuerdo. Ah. Volviste vos. Ah, por el viaje a Europa volviste. Sí, me lo perdí. Claro. Ah, estuviste cerca. Me acuerdo. Sí. Es más, ¿me acuerdo? Sí, lo tengo. Y que ganó Drago. ¿Qué? Ah. Sí, mirá. ¿Lo tenés? Para mí es el protagonista de Breaking Bad. Claro. Walter White. Sí. Claro. Sí, señor. Mirá, Walter White. Es el Pumaboyti. Pero. Pero, pero. Uy, me gusta que tiene gorra como en la foto. Heisenberg, claro. Que se luqueó igual. Sí. Está Santiago del Moro. A ver. Está, está Lucha Imara. Vamos, Lucha. Está el polaco. A ver. Está Leticia Siciliani. También. Está Walter White. Yo no sé cómo va a ser el jurado. Pausa cortita. Difícilísimo. Se viene el desafío. Se viene. Se viene. Ya venimos. Se viene. Ya venimos. Qué duelo hoy, eh. Señoras y señores, se viene el desafío. Upa. Hasta el momento han ganado en las dominadas. Ha ganado el señor Martín Salgue. Es verdad. Se viene la revancha. Hasta el momento podríamos decir que el tanteador está 1-0 a favor de Salgue. Vamos. 1-0 a favor de Salgue. Bien. Y hoy Bautista tiene la posibilidad de revertir eso. Bueno. Con la soga. La vez anterior arrancó Bautista. Va a arrancar Salgue. Me parece que es lo que corresponde, que es el campeón actual, digamos. Oh, Dios. Claro. O sea, sos quien tiene el título. Claro. No tengo tu técnica, eh. Ahora, mira, todos tienen guantes porque yo me rompí la mano. Sí, es verdad. Entonces, ahora hay guantes para todos. Claro. ¿Quién lo hace en menos tiempo? Vamos a poner el contador en 60 segundos. Sí. Por supuesto, el que lo hace en menos tiempo gana. En caso de ganar Martín Salgue, ya directamente no hay un juego de desempate porque ganó los dos juegos. O sea, tiene la presión absoluta. Sí. Claro. ¿Pero qué se está apostando acá? Sí. ¿Cuál es la apuesta acá? ¿Eh? El honor. Solo... Ah. La gloria. O sea, lo que yo te gané a vos. Sí, claro. No, no, no. Es más, tengo sed. ¿Me traes agua? No, pero cómo no. El honor no lo perdí. Perdí una apuesta de esclavitud. Ahí te voy a buscarte. ¿Agua? ¿A qué temperatura? Eh... Natural. Ni es muy fría ni muy caliente. Sin gas. Sin gas. Vaso de vidrio, vaso de plástico. En copa, por favor. En copa, cómo no. Bueno. Muchas gracias. Rápido. Si podés, para antes que termine el programa y llegue Doman. ¿Va a arrancar Martín Salgue? Son muy buenos, Martín. Y sos muy competitivo. Vamos, eh. No sé cómo te ves en la soga. Vamos, Martín. No está muy seguro, me parece. No, no. ¡Lo escuchó! Este es el... ¡Lo escuchó! Este es el superclásico. Sí, pero sí. ¡Preparados, Salgue! Ya hay que ir. Por favor, ponemos el reloj en pantalla. A darlo todo, eh. Ponemos el reloj en pantalla, Salgue. Vamos, vamos. Dale que se puede. Preparados. A ver. Sí, por favor, que entre el agua. Ahí va. Pero servila. No, pero ahí va, ahí va. ¿Vos me decís cuánto había nacido o...? Bien, eh. Más. ¿Hasta dónde? Ahí. Se está portando muy bien, eh. Fijate la temperatura, si no... Me haces... Ah, les tengo... Ah, bueno. Ahí va. Muy bien. Vamos, aquí. Vamos, aquí. Usted pensó que yo iba a caer en la de... ¿Cómo? Mirá. ¿Cómo? Desconfiaste, eh. Salgue, preparado. Allá. 60 segundos, Salgue. Arriba, eh. Listo. Desafío de las sogas. Preparado. Listo. Ya. Arranca, Martín. Arranca, Salgue. Vamos los pies, vamos los pies. Dime la técnica, eh. Roque, Roque, Roque. Uy. Ay, Martín, pero dale. Que puño lo va a hacer. Arriba. Martín Sal... Uy. Se sacan los guantes. Dale con los dientes. Uy, va así, eh. Eso, eso, eso. Salgue. Eso. Vamos arriba. Ahora sí. Ay, Salgue. No flojes, no flojes. Ay, Salgue. Coraje, coraje. Salgue. ¡Sí, señor! ¡Ladura, campana! ¡Sí, señor! Lo hizo Martín Salgue. guarda al bajar con el corazón lo hizo guarda al bajar que yo me he quemado bajando, mira como lo hacía Martín vamos a ver en cuanto tiempo lo hizo Salwe mira, hay que ver el segundo exacto en el que Martín tocó la campana, en este caso con los pies la pateó y todavía no, todavía ahí, y 36 muy bien le quedaban 36 segundos de un minuto muy bien por lo tanto lo hizo en 24 segundos excelente en 24 segundos lo hizo Martín Salwe Bauti vamos eh tengo toda la presión sos la promesa del programa no podes perder Bauti, ya estas 1-0 abajo no podes eh tienen la música de Rocky me gusta, dale, mandale la música de Rocky la de pam 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 tenés que hacer récord con esa o la de tarara, esa cuando corre por esa señor, nuestro nuestro Rocky se viene la promesa del 13 se viene el niño mimado de las tardes se viene el, no es solo una cara bonita no es solo una voz bonita no es solo un gran cantante sino también sube la suda en menos de 24 segundos vamos que se puede Bauti te ha querido no nos ha quedado mal menos de 24 preparado arriba listo ya arrastra vamos Bauti vamos Bauti vamos Bauti vamos Bauti arriba sí señor mira 1-1 1-1 es embuso ponela de Rocky ponela de Rocky mira como lo hacía se quiere matar uy no se quiere morir salve no hay un tercer round no es que se acordó del hotel de los famosos es que siempre pierde en este momento no y se acordó la familia Bauti siempre segundo eh mira mirá vos mirá 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 no no fantástico lo había hecho bien salvo eh ay 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 mirá como hizo uy en 8 segundos genio total eh y mirá ahora como festejaba no chicos bravísimo es como pero que sacó el con el congreso de Silvio Solán era eso vida propia vida propia muy bien lo hizo mirate 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 que raro está el programa hoy eh porque como que Bauti saltaba muy alto si claro saltaba para abajo si no tenés una cosa ahí 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 frena ahí frena ahí frena ahí no me hay favores de esa frena pero esa tampoco ahí tenés foto de perfil eh bueno eso tampoco pero escuchame los pectorales vamos a ponerlo de vuelta yo creo que vean como aplauden los pectorales de Bauti a ver a ver como es como que aplauden mira 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 ponelo a ver Bautista como salta si porque la piba se enganchaba en su fetejo claro es como que era la amiga del campeón ahí va para atrás era fácil si mira mira volvé ahí está ahí arranca mirá como aplauden no ahí está ahí aplauden no 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 yo te digo una cosa el tanteador que final se viene son los pectorales aplaudidores muy bien el tanteador va uno a uno uno a uno están empatados claro yo creo que hay que desempatar con las dominadas como corre no no que mal la está pasando no 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 con las dominadas como corresponde si quiero hacer una pregunta estás para venir mañana te odio estás para volver no te quiero y terminar el desafío te odio viene Martín Salve mañana desafío planteado en las dominadas por favor que ingresen a ver ingresan las dominadas mañana esto se define mañana sí ya está se termina el superclásico como la gran final River Boca por favor adelante Salve versus Bautista Bautista versus Salve tienen que descansar uno a uno el tanteador Bautista no salve te voy a decir una cosa coman bien descansen entrenen porque mañana se define Bautista gran final mañana o Martín Salve esta Santiago del Moro mirá lo del Moro esta del Moro mirá hace con el dedo como hace del Moro claro mirá ahí sí claro está Lucha Imar mirá Luciana Imar ah mirá mirá Lucha bueno está el Polaco a ver mirá el Polaco ah mirá que no mirá se pone como la foto está bien ahí que nota cómo es ahí ahí sí 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 está también Leticia Siciliani que es igual es idéntica no 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 puedo creer lo de Leticia no es más parecida que ella es más Leticia que la propia Leticia tal cual y está Walter White a ver está Walter White querido Walter qué peligro mirá por favor mirá el monitor mirá el monitor mirá esta joya de Leibas y vos me decís cuánto pesa te llevas 30 mil pesos son dos dígitos entre 50 y 60 es un número impar 55 a ver a ver 55 por 30 mil pesos ahí lo pesamos ay 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 no 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 les traigo un consejo maravilloso al arvender sus alajas a Leibas joyas pagan en efectivo en el acto y a precios internacionales ya conocemos quién gana la gran final pagan hasta 22 mil 500 pesos el gramo de oro y en alajas pueden hasta triplicar el valor Leibas joyas es nuestro joyero de confianza claro Leibas joyas avenida corriente 2819 casi esquina puerredón a la hora de vender sus alajas no lo dude Leibas joyas es su joyero de confianza alajas brillantes relojes y mucho más Leibas joyas me dice producción que hay dos ganadores hay dos hay dos ganadores ¿quiénes pasan? a ver a la gran final por el viaje a Europa Hernan Drago son Santiago del Moro y Leticia Sicilian Santiago del Moro y Leticia Sicilian no lo pueden creer nos vemos mañana 4 de la tarde bienvenidos a bordo lo queremos se viene el desafío se viene el desafío se viene el viaje esto es una locura se viene el viaje 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 se viene el viaje